Queremos escribir la ecuación rectangular y es igual a la mitad de x al cuadrado en forma polar. Observe que la ecuación en forma rectangular contiene x e y. Y una ecuación de forma polar contendrá r y teta. Para hacer estas conversiones, utilizaremos aquí estas ecuaciones que relacionan coordenadas polares y rectangulares. Entonces, si comenzamos con y es igual a la mitad de x al cuadrado, tendremos que realizar una sustitución tanto para y como para x bueno. x es igual a r cosin teta y es igual a r sin teta. Entonces podemos sustituir r sin teta por y, y podemos sustituir r cosin teta por x. Entonces esto nos daría r sin teta es igual a esto sería la mitad. Y luego dado que x es igual a r cosin teta, x al cuadrado sería igual a r al cuadrado, cosin al cuadrado teta. Y ahora, necesitamos resolver esta ecuación para r comencemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 2, para eliminar la fracción. Entonces este 2 y este 2 se simplificarían a 1. Así que ahora tenemos dos r sin teta. Es igual a r al cuadrado, cosin al cuadrado teta. Ahora podemos aislar r en el lado derecho de la ecuación. Dividimos ambos lados de la ecuación por un factor de r, y dos factores de cosino cosin cuadrado teta. Observe dividiendo el lado derecho de la ecuación por un factor de r, esto se simplificará a 1, esto se simplificará a r el primero, y luego cosin cuadrado teta sobre cosin cuadrado teta se simplificará a 1. Y en el lado derecho, observe como tenemos r sobre r que se simplificaría a 1. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 2 sin teta, dividido por un teta cuadrado cosin, y en el lado derecho, tenemos solo r entonces podríamos dejar la ecuación en esta forma. Y solo digamos que r es igual a 2 sin teta, dividido por cosin cuadrado teta, pero si quisiéramos, también podríamos escribir esto ya que r es igual a 2 veces sin teta. Sobre cosin teta multiplicado por 1 sobre cosin teta. Observe como el denominador todavía contiene 2 factores de cosin teta, y el numerador contiene un factor de sin teta, y luego también un factor de 2. Ahora, una razón por la que podríamos querer hacer esto es que ahora podemos escribir esto como un producto de funciones trigonométricas. Podemos decir que r es igual a 2 veces bien sin teta sobre cosin teta es igual a tangente teta. Y 1 sobre cosin teta es igual a secante teta. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. Y ambos representan una ecuación polar para, y es igual a la mitad de x al cuadrado. De acuerdo, espero que les haya resultado útil. León a 029 CF 032117